FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Ahora se van acortando los días y bueno, el programa va empezando a estar en la tardecita, ya entrada de la noche. Si bien, qué sé yo, en Salta la tardecita es la hora de la siesta. Este país es tan amplio, tiene tantas costumbres y las mismas cosas tienen distintos nombres, distintos horarios en distintas provincias. Muchas notas en el día de hoy. Vamos a hablar con los ganadores de todas las categorías del Córdoba Pista en lo que fue la carrera de San Luis del pasado fin de semana. También la palabra del chiquitín Doceto, que tuvo un revolcón probando con el karting el pasado fin de semana allí en el circuito de General Cabrera, donde se corre por el provincial de karting sobre asfalto este fin de semana. Novedades definitivas en el caso de Marc Márquez, ayer decíamos, lo van a revisar el martes y definitivamente van a decir si sí o no puede correr en la República Argentina. Bueno, hay mucha más información. ¿Con qué auto se va a despedir Hortelli? En definitiva, está claro qué auto va a utilizar el piloto de salto en la competencia de La Pampa, que será la carrera despedida. Se hablaba del auto que está utilizando Canapino y que Canapino iría con el auto nuevo y que a ese auto se podría subir Mangón. Y bueno, en la mañana de hoy Gustavo Lema, titular del JP, dejó bien claro cómo va a ser todo esto. También informaciones de Fórmula 1, cómo juegan con el límite al extremo de no pintar alguna cosita para sacarle algunos gramos. Vamos a ampliar también todo esto. Bueno, mucha info para este programa del día de hoy, que comenzamos ya con la primera pausa comercial. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. ¡Gracias! Comenzamos el bloque con las notas de San Luis y el ganador de las más chiquitas de la categoría, la clase 1, que fue ganada por este, por Joaquín Hong. La verdad tengo una alegría inmensa. En la semana la previa fue hermosa, me tocó por primera vez el papá, así que muy contento con eso. Y bueno, gracias a Dios pudimos romper ese mito del segundo y tuvimos un fin de semana perfecto. Creo que desde ayer nos mostramos muy firmes. El auto desde comienzo del año dio un salto muy grande, lo que nos permite siempre ser competitivo. Así que no hay que relajarse, falta muchísimo y hay que seguir laburando porque la categoría así lo hace siempre. Y bueno, vamos a seguir por el mismo camino. Creo que manteniendo este nivel somos un candidato siempre. Vengo teniendo un año hermoso y esperemos poder continuarlo así en todos los ámbitos de la vida, que realmente venimos siendo muy felices durante todo el tiempo. Y ahora escuchamos al ganador de la clase 2, el piloto de la Boulaye, Rubén Santana. Muy contento, como vos dijiste, esta tiene otro sabor porque la otra se dio después en la técnica. Y esta, bueno, la verdad que muy contento. Hacía mucho que venía buscando estar adelante de nuevo. Habíamos perdido el rumbo, se trabajó mucho, el equipo trabajó un montón. Y bueno, decidimos poner en pista un auto nuevo que se trabajó muchísimo y bueno, dio su fruto. La verdad, agradecer a Juárez de Competición por el autazo que tuve todo el fin de semana. Y bueno, una carrera excelente con Gastón, con Tato, la verdad que es espectacular. Ese tipo de carrera con límite, con buenos códigos. Sí, la verdad que perdí la punta por un error mío. Una parte del circuito que estuvimos lerdo todo el fin de semana, siempre me costó. Fue la única parte que realmente el auto no transitaba bien y bueno, ahí se me acercaban. Se me puso acostado, bueno, perdí la punta. Pero por el gran auto que tenía en el resto del circuito, pude volver a la punta y bueno, y mantenerme. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mucho se habla por estos días de la carrera de despedida de Guillermo Ortel, en definitiva, ¿no? Este director deportivo que tiene Agustín Canapino hoy en día dentro de la escudería, ¿no? Y luego del triunfo en Concepción del Uruguay, esto decía el piloto de salto. Guille, se dio. Mirá que costó, ¿eh? Se dio, se dio. La verdad que estamos re felices, re felices y muy contentos. Agustín, creo que venía haciendo un trabajo desde el principio de año increíble y se le habían negado en las dos primeras oportunidades. Y bueno, acá en Concepción se le da. Así que estamos muy contentos y obviamente también con una actuación de Santi increíble. Así que los dos autos ahí, logrando un 1-2 y fue increíble. Sí, recién me decía Santiago Mangoni, la tenía tan clara Guillermo y los técnicos, porque me hicieron esperar, porque sobre el final sabían que iba a poder con Todino. Sí, lo vimos que hizo una carrera de menor a mayor y vimos que en las últimas 5, en la vuelta 20, 20-21, vimos que el auto de Todino empezó a ponerse de costado en varias oportunidades. Y bueno, creíamos que era un momento para que Santi ataque, porque lo veíamos más firme. Y bueno, se dio así, en una de las curvas gira el auto de Todino y Santi tracciona bien, lo puede superar. Y a partir de ahí me parece que fue una carrera tranquila. ¿Con Agustín hablaron mucho en la radio o hoy fue una carrera como que no hizo falta demasiado? No, no, simplemente tratamos de hablar con Agustín cuando vemos algún detalle que lo podemos anticipar a él en la pista, pasarle alguna información de vuelta o responder a alguna inquietud que él tenga, nada más. Después, otra cosa, no somos de hablar demasiado. ¿Se sacan como un peso de encima por lo que había pasado en las dos primeras carreras, que eran el cuco, el auto a batir y se habían venido con las manos vacías? Sí, pero no sentíamos tampoco como que, obviamente, que uno lamenta a veces las carreras que no pueden ser, pero también uno entiende que con un potencial así en algún momento va a caer la victoria. Y bueno, de hecho así fue, ¿no? Te toca volver a ponerte el buzo en la próxima, en La Pampa. Sí, 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 así que bueno. Pero bueno, de una manera distinta, ¿no? Una manera en la que vamos a disfrutar, a agradecer a todo el público del TC de todas las cosas que nos ha hecho vivir y bueno, nada más que eso. ¿Sabés con qué auto vas a correr? Creo que voy a correr con el auto que estuvo compitiendo Santiago Mangoni, porque el auto nuevo no vamos a llegar o si pretendemos llegar va a ser armado por ahí en un tiempo que no teníamos previsto y bueno, el auto de agua está andando muy bien, así que no queremos que nada complique el funcionamiento que tiene hoy el equipo. Ese es un auto que ahora está parado, o sea, el que usó Mangoni en la etapa anterior. El que estaba usando hasta el año pasado, digamos. ¿Ese lo habías usado vos en algún momento? No, no, la verdad que no sé, no sé porque después Santi estuvo en el equipo, después se fue, la verdad que no sé qué auto será. ¿Cómo va a ir decorado? No, eso está Gustavo Lema. Seguramente irá como siempre estilo el JP, ¿no? Gracias, disfrútenlo. El director del JP Carrera, Gustavo Lema, confirmó con qué vehículo Guiser Mortelli afrontará su emocionante carrera despedida de turismo de carretera el 16 y 17 de abril en Toa y en La Pampa. El piloto de salto anunció a fines del año anterior que ya no correría oficialmente, pero la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera le abrió las puertas al 7 veces campeón de terminar su tránsito por la categoría con una carrera dedicada a él en medio del campeonato en curso. Si bien estuvo la opción de Cortelli maneja en La Pampa, el mismo Chevrolet que hoy utiliza Agustín Canapino y con el que se alzó en la victoria el domingo en Concepción del Uruguay y que Canapino vaya con el auto nuevo, el armado de ese auto nuevo de la Recifeño continúa y podría estirarse un poco el estreno y además, bueno, a ver, pudo ganar las tres carreras que van este año. O sea, equipo que se gana no se toca, ¿no? Es como que mientras ese auto ande bien así, ¿para qué van a poner el otro? Así que Canapino seguiría con ese auto que es el suyo propio dentro del JP, el último auto armado por Alberto Canapino en vida. Por lo tanto, Gustavo Aliema dijo, tomamos la decisión de no apurar el auto nuevo y alguien se irá con el auto de Santiago Mangoni que también está en el taller. Entonces, Canapino con su auto, Mangoni con el auto que el año pasado usó Arduzzo, que antes usó Ortelli y Ortelli con el auto de Mangoni. Filoni Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. El fin de semana, probando en general Cabrera, como le decíamos en la apertura, hubo un revolcón del amigo de San Pacho, Mario Chiquitín Doceto, girando en karting con vistas al provincial de karting sobre asfalto. Pero mejor dejemos que él explique perfectamente cómo lo hacen todo, cómo sucedió su fin de semana, con pruebas en el auto, inclusive el día sábado y en karting el día domingo. Amigo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué pasó? A ver, contame. Además de manejar autos de carrera, karting, camiones, ¿qué se te dio por volar ahora? ¿Qué pasó cuando viste un rato por el aire, Mario Chiquitín Doceto? Buenos días, ¿cómo andás? Querido Carlito, ¿cómo andás, hermano? Buen día. Sí, sí, hemos volado, pero sin manubrio en el aire. ¿Qué va a ser, Carlito? ¿Viste cómo es? Estas cosas pasan y sabemos que estamos expuestos a esto. Y bueno, tarde o temprano siempre a alguno nos toca. La verdad que sí, que fue una desgracia con suerte. Podría haber sido mucho peor por el semejante vuelco que se dio. Según me dice alguno que dio nueve vuelco, otro me dice siete, otro seis. Pero que volé como 60 metros seguro, 50. Y bueno, fue obviamente en Cabrera el accidente, viste, el domingo a la tarde. Fuiste a probar, sin duda, ¿no? Para la carrera de este fin de semana del karting sobre asfalto y saliste con tu karting. Sabemos que llevas a tus hijos siempre a correr a participar, que están empezando. ¿Y qué pasó? ¿Le pegaste un piano? ¿Se trabó? No es habitual que un karting se dé vuelta y dé semejante palo y que te despida y vaya tan lejos, ¿no? Aunque por ahí en Cabrera se va rápido y la distancia asusta, ¿no? Escucharte eso, pero ¿cómo arranca todo para semejante revolcón? Claro, claro, Carlito. Sí, sí, fue. En realidad llevé a mis hijos para que probaran para la carrera de ahora, de este domingo. Y, sin duda, yo tengo el mío que lo uso como entrenamiento y, bueno, los incentivo a ellos. Y, bueno, y otra que a mí me gusta. Yo, sin duda, que me estaba preparando para la carrera de Bull, ¿no es cierto? El 3, que ahí nos íbamos a dividir con mi familia, seguro. Pero, bueno, sí, salí a girar, ¿viste? Yo, gracias a Dios, tengo el chasis mío, que, bueno, ya sabés, te lo hice en otras oportunidades. El chasis que le dimos con la tecla está muy bien, muy, pero muy bien alineado. Tengo un potencial bárbaro en sí, el motor, y, bueno, anduve muy bien en la estanda, bien, bien, bien. Tiramos ahí con gente más o menos de mi categoría y, bueno, anduvimos parejos, bastante, muy bien yo. Y, bueno, después surge una charla, después de tres estandas, surge una charla con un amigo ahí de Río Cuarto, Wendel, Fabián Wendel, que anda también en la categoría mía, digamos, en la senior, que la ha habido probar y, bueno, tiene un PBK igual, igual que el mío, y un motor de Corsini, creo. Yo había ido con un chasis mío, el motor del Tito, ¿no? Y me dijo que era impresionante cómo me veía a mí el de atrás, cómo yo iba, que le encantaba si yo podía subirme al chasis de él para ver, a ver qué mínimo detalle le podía sacar o tratar de llevar a una puesta a punto igual que el mío. Viste que por ahí más allá que los chasis son todos idénticos, iguales, pero por ahí no doblan igual, no son los mismos. Y, bueno, así fue. Invertimos karting, viste, salimos y... La primera vuelta, obviamente, que la salí medio como a tantear un poco, más allá que no estaba tan cómodo yo, pero, bueno, ese no fue el problema. Me adapté ahí lo más porque el hombre también es medio grandote como yo y... La segunda vuelta ya lo fui tirando un poco más y, bueno, y la tercera, ahí saliendo de lo trabado ahí en Cabrera, que sería la curva 1, le dicen la 2, yo le digo la 3. Viste que está el semáforo, hay una viborita que yo a ese ya le llamo la 1. Y ya la trabada le llamo la 2. Sería la curva 3. O como alguno la quiere identificar, como la 2. Y, bueno, estábamos tirando y, bueno, salió justo Diaguito Garay, y con nosotros tirar y, bueno, viste que el Diaguito anda fuertísimo y... Él nos pasa en el retome a los dos y... Él hace un giro muy perfecto, redondo, grande, lindo, que él lo hace todo en cuarta esa curva y... Como yo vi el hueco, le estiré el frenaje y me metí ahí entre el piano y él. Como te decía, vi el hueco y me metí y, bueno, cuando voy llegando justo donde está Diaguito, el karting yo, con el, digamos, con el, con la experiencia del mío, la costumbre del mío, cuando lo quise quebrar, el karting no deslizó de la manera que yo pensaba que lo iba a hacer y se trancó, se trancó, se agarró y se agarró y... Se afirmó con el karting de Diego y cuando afirma empieza a rodar. Y ahí ya empiezo el hueco adelante de la trompa del Diaguito, que gracias a Dios no lo aplasté a él porque, mira, esto... Se cuenta que se le hubiera caído un tren, perdóname la palabra. Y bueno, y el karting empezó a picar y picar y picar y picar y picaba y tumba carnera y tumba carnera y tipo vertical y... Como 50, 60 metros, Rode, fácil. Así que, conclusión, yo te diría que para mí no es ningún desperfecto mecánico ni nada. Quizás, este, lo force yo un poco el karting más de lo normal de acuerdo a la puesta a punto que tenía. A la mía, ¿no es cierto? Y bueno, quizás lo tendría que haber esperado tres, cuatro vueltas más, a lo mejor que calentar mal la goma o... Viste cómo es uno, cuando se sube arriba, la adrenalina por ahí te gana. Pero bueno, qué base, se dio y bueno, empecé a rodar y rodar y rodar y... Bueno, hasta que paré y gracias a Dios nunca perdí conocimiento, siempre estuve consciente de todo y... Cuando terminé el hueco logré sentarme. Cuando vi que podía mover los pies y moví todo, el brazo derecho, moví el brazo izquierdo y... Y veía que el brazo se movía. Yo sentía que el brazo se movía, pero no lo veía que se movía. Claro, estaba salido, quebrado completo. Una pena, ¿no? Realmente que pase todo esto con tanta actividad, pero bueno, lo importante es que físicamente vos, más allá del brazo, estás bien. Y en este brazo, ¿qué tuviste? Una fractura, dos, fue fractura expuesta, ¿cómo fue, cómo es todo eso? Y bueno, te rescataron rápidamente, ¿cómo funcionó todo? Sí, sí, tengo dos, una quebradura expuesta que es entre el hombro y el codo. Y después tengo otra más que me va toda la coyuntura, la... Yo le llamo la bisagra, no sé cómo es que se llama, me va toda la parte del codo. Así que son dos prótesis las que te voy a requerir que me coloquen y bueno, justamente llegan ahora el viernes, estoy internado ahora en este momento en terapia acá en Neoclínica y esta tarde ya me pasan a una pieza común para estar más tranquilo hasta el viernes que llegue la prótesis. Después, bueno, me operan y en teoría el sábado, más tarde el domingo, me darían el alta, de acuerdo a los informes médicos que tuve anoche. Y sí, sí, en la pista me auxiliaron ahí la gente de la ambulancia, los bomberos, me llevaron al hospital y bueno, cuando me dieron que ya no estaba, que no era un golpe muy tranquilo, urgente derivación a Río Cuarto. Todo muy bien, contento, gracias a Dios, así que podría haber sido mucho peor los resultados. Y sí, la verdad que por ahí me amarga un poco el tema del futuro, las actividades que se vienen, estaba muy enganchado con el tema de la bulnense, viste, que ahora es domingo de la primera fecha. De hecho, ha habido girar el sábado, anterior al vuelco, anduve muy bien, los tiempos excelentes, muy alentadores para estar dentro de los primeros, pero hay tres, cuatro, cinco, por referente mejor dicho, así que, ¿qué va a ser? Esperemos una muy buena y pronta recuperación, como para no perder tantas fechas, al menos como para tratar de seguir los campeonatos, yo creo que cuando perdí dos o tres fechas ya se me escapa de las manos, pero bueno, nadie está muerto quien pelea, como dicen. Así que, desde ya, bueno, muy agradecidos a todos, estoy muy conforme, y se ve que uno cuando pasa estas cosas por ahí, este, gracias a Dios el teléfono no ha parado desde el domingo hasta ahora, siempre una preocupación de una, un saludo de otro, un aliento de otro, y es muy bueno eso a veces, no me deja solo. Es más, acá en la terapia me han puesto Susana Jiménez. Mario, acordate siempre de una frase que dijo Mentitec aquella vez que se bajó del Fórmula 1 por pasar una noche con Brigitte Bardot, ¿no? Esto pasa a veces una sola vez en la vida, pero carreras hay muchas después, o sea que bueno, tenés mucho tiempo por delante, tenés un gran equipo, muy bien el karting como el auto, de hecho han ganado el máster con Petite Batedac, el máster de karting, le cuento a los oyentes, y ahora bueno, por lo que me dicen, el sábado habías hecho un muy buen tiempo en Bull, teniendo en cuenta que no habías podido ir a las prácticas oficiales, justamente por estar con el karting en las varillas, en el provincial de tierra, pero bueno, fuiste a probar con el auto y realmente anduviste muy bien, así que bueno, el material está ahí, y sin duda en poquito tiempo vas a poder estar rápidamente en la pista. Encima creo que en la recuperación tenés un quinesiólogo que te puede llegar a atender muy bien, ¿no? Medio personal, al cual ya lo debés estar pinchando que te apure la recuperación para poder volver a la pista, ¿es así? Vamos a ver si me da bola, sí, el yerno Joaquín, así que lo voy a tener en domicilio y todo, que es lo que más me interesa. Che, Carlito, y te corrijo, no, el domingo anterior que hubo prueba en Bull, yo no estaba en el provincial de Barilla y Tierra, en Karting, sino que me fui a la primer fecha de Río Tercero, que también tuvimos un mal momento, pobre, este hombre que murió infartado de Barro Tarando, en Mujica, que de hecho aprovecho para decirte que bueno, alcanzamos a correr las series, y anduvimos muy bien, salimos tercero en la serie, digamos, atrás de los dos grandes referentes que están allá, que es este... como este chico, uno es Dotti y el otro es, escucha, Duto, no, Duto y Grosso, así que anduvimos tercero, bien, y fue la serie más rápida, así que largaba quinto, había muy buen parque de automotor, creo que eran 18, 19, y bueno, se terminaron las series y se dio por finalizado el evento. Sí, tenés razón, me equivoqué con ese tema, parece que vos me habías contado el tema de que por ahí andabas con tu suegro o algo así, ustedes se diversifican y hacen todo, realmente, y es un placer poderlos ver por todos lados, en el karting, en tierra, en asfalto y también en auto, claro, vos habías ido a Río Tercero, exactamente, con tantas categorías en la cabeza y tanta actividad máxima y todo lo que hubo el fin de semana anterior a uno se le mezclan un poco las categorías. Mario, bueno, a esperar la operación del día viernes, así el fin de semana te dejan ir a tu casa, no te veo en tu casa el domingo, no te veo, o te vas a Bull, o te vas a Cabrera, con el bracito colgado, como sea, pero no te veo en la cama el domingo, así que bueno, espero verte en alguno de esos lugares. Te mando un abrazo enorme y bueno, que la recuperación sea pronto y te podamos volver a ver en el karting o en el auto, pero nuevamente adentro de la pista. Así es, Carlito. Me dijo el médico que mientras no tome tanto sol y no haga fuerza con el brazo, puedo hacer lo que quiera. Seguramente de algún lado voy a ir, mientras me den el alta, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por el aguante, por la onda como siempre, y bueno, saludo a toda la audiencia y sin duda a todos los que me conocen, agradecido total a todos los que me han llamado y se han molestado en tomas el trabajo para tirarme fuerza y bueno, darme una mano en sí de una forma u otra. Gracias hermano, nos vemos, saludo. Mario Chiquitín Doceto, como todo el mundo lo conoce. Pienso, ¿no?, mientras oía su última respuesta y su saludo final. De donde está internado, este domingo va a tener una carrera de autos 60 kilómetros al sur, al suroeste, y una carrera de karting, la del provincial de asfalto, 60 o un poquito más de kilómetros hacia el noreste. ¿Ustedes creen que se va a quedar en la casa el domingo? Y si lo dejan internado, ¿se creen que se va a quedar internado o se escapa por la ventana? No tengan ninguna duda. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado, y contamos con un amplio stock de respuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono, 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Y finalmente, en el mediodía de hoy, llegó la noticia. Mar Márquez no correrá el Gran Premio de la República Argentina. A pesar de mostrar una mejoría importante en su situación médica actual de la visión doble, no está listo para correr este fin de semana. Márquez no podrá estar en el Gran Premio de la República Argentina en termas de Riondo. El piloto fue revisado nuevamente por su médico, quien certificó que se encuentra mejor de su cuadro de diplopía, pero todavía no está listo para volver a la competición. El lunes fue atendido por el doctor Sánchez Dolmó, quien lo volvió a revisar el martes. Destacó la situación de notable mejoría y progresión. Sin embargo, se optó por continuar el tratamiento conservador, es decir, con reposo y sin invasivas intervenciones quirúrgicas. La segunda valoración neurostalmológica realizada a Mar Márquez este pasado lunes ha mostrado una evolución muy favorable de la parálisis del cuarto nervio derecho afectado por la caída ocurrida en el warm-up del Gran Premio de Indonesia. La recuperación aún no es completa y Márquez debe seguir el régimen terapéutico establecido con un tratamiento conservador. Firma el doctor Sánchez Dolmó. Durante la segunda cita de la temporada en Indonesia en el circuito internacional Estresirc, Márquez sufrió una durísima caída durante el warm-up del domingo antes de la carrera. Disputó en esa competencia y al regresar a su casa sintió recaer sus problemas de visión doble que tuvo hace una década y que el año pasado también lo había alejado de las pistas. Con esto continúa la baja indefinida del español de 29 años que de manera oficial no tiene aún, se habla de Brawl, pero también uno de los ex pilotos KTM que ahora está en onda en la categoría de Superbike. No tiene, decíamos, sustituto anunciado por Honda para la cita de termos. Recordemos que por contrato con la categoría y con el fiscalizador, Honda tiene que presentar las dos motos. O sea que, bueno, Brawl o alguien se va a tener que subir, no sé si a la moto de Márquez, pero a una moto similar, ya que Márquez es mucho más chiquito que Brawl. Y bueno, su moto está con los pedalines y una serie de cosas a la medida y en la posición del piloto español. Pero como decíamos en la apertura del programa, Brawl ya estuvo probando con lo que fue su moto y sus medidas del año anterior, el pasado fin de semana, previendo realmente todo esto. Tengo otra información que me dice, no va a estar en termos, de muy buena fuente, no va a estar en termos, tampoco va a estar en Austin la próxima carrera, en Texas, en el Gran Premio de Estados Unidos, y es posible que se pierda varias carreras más. Es posible que se pierda varias carreras más. Ojalá que no. Bueno, cuántas consecuencias, ¿no?, de aquel golpe casi tonto de Jerez de la Frontera hace un par de años en el comienzo del Mundial, cuando estaba segundo y iba alcanzando una de las Yamajas, pisó el piano pintado, se fue al piso, la moto quedó en la peor de las posiciones, detrás de él cayéndose, vino la fractura del brazo derecho y de ahí en adelante Márquez nunca más volvió a lograr estar bien. Un gran amigo de absoluta confianza, muy ligado al motociclismo nacional e internacional, nos comentaba esto de Márquez para cerrar la información. Sí, sí, se sabía que Estefan Brad lo iba a reemplazar, pero yo ya lo sabía. Bueno, yo tenía un informe de ahí, no puedo develar el nombre porque es muy allegado a él, pero digamos, el tema es que no se podía dar a conocer por un montón de motivos y uno tiene que ver con la venta de entradas del fan club de Márquez en Austin, Texas y en Argentina. Entonces, para todo el mundo, bueno, ahora ya está, la gente ya compró las entradas, pero más o menos venía por ese lado. Volvemos a San Luis para escuchar al ganador de la categoría 1 competiciones, Juan Valdivia. La verdad que muy contento, muy contento, hicimos la pole en la clasificación, ganamos la serie, segundo en la final, no puedo pedir más del fin de semana. La verdad, puse todo, no lo pude pasar a Víctor, no lo pude pasar. Así que, bueno, el auto anda muy bien y vinimos a buscar una buena sumatoria de puntos y se había prendido, así que creo que el objetivo más que cumplido. Sí, muy parejo, toda la categoría está muy pareja, lo que se ha logrado es excelente y es muy divertido arriba de los autos. Así que me voy chocho el fin de semana. La verdad que quiero agradecerle a toda la familia, a mi tío, a mi viejo, que vinieron el fin de semana conmigo. Todo el team Pazzini, al Jordan Junior Team también por el trabajo en el auto, en el motor. Así que, la verdad que muy contento. Amigo productor, Transporte El San Pachense tiene para usted el mejor servicio en transporte de cereales, con excelentes bateas y de ganados, con servicio de jaula simple y doble para hacienda y doble piso para cerdos. Viajes a todo el país. Para más información, llamar al 03582-154-05845 o al fijo 03582-411-157 Email Transporte El San Pachense 25 arroba hotmail.com en Güemes 704 San Pacho. Transporte El San Pachense. Logística y servicio de excelencia. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro. Acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Helmut Marko, el asesor principal del equipo Red Bull de Fórmula 1, espera que Bertappen y Checo Pérez dispongan de un coche más liviano a partir del gran premio de la Emilia Romana, que será en Imola, luego de la carrera de Australia de este fin de semana. Como les decíamos ayer, la Fórmula 1, después de tres carreras consecutivas, tiene un fin de semana de descanso, después de estar en Asia y de estar en Oceanía, como va a ser este fin de semana en Australia, y después vuelve a Europa. Esto, lo de que los coches sean más livianos, debería facilitar la batalla con su rival Ferrari. Recordemos que estos autos nuevos son, no recuerdo exactamente la medida, pero algo así como 30 kilos más pesados que los autos del año anterior, inclusive han ascendido, fíjense ustedes lo finito que trabajan. Porque por un lado las ruedas al ser 18 ya son bastante más pesadas que los del año pasado, y por eso también cuesta un poco más cambiarlas. Decíamos, han cambiado el reglamento por pedido de los equipos en la primera carrera para subirlo 350 gramos. Puede que sean 300 o 325, algo así. Cambiaron el reglamento de la Fórmula 1 para subir el peso mínimo en 350 gramos. Porque están todos muy jugados estos autos, que son absolutamente distintos, ni la pintura tienen casi todo del año pasado, nada. Están jugando muy, muy en el límite. Incluso en este gran premio, la mayoría de los autos no tenían pintado el piso y alguna de las otras partes. Se veían muchas fibras de carbono para sacarle medio kilo de pintura. Sí, están jugando tan al límite que han pintado la parte que más se ve y la parte que menos se ve. O sea, donde no se ven las publicidades, no están pintadas. Para que no carguen poquito de pintura. Fíjense ustedes a qué extremo están jugando. Red Bull cuenta actualmente con uno de los coches más pesados de la parrilla y a pesar de eso están realmente competitivos. De hecho, ganaron el domingo. Bartapé consiguió su primera victoria de la temporada en Arabia Saudí después que los RB18 cayeron en los últimos compases del inicio de la temporada en Marey en aquel problema con la tubería de la nafta solucionado. No hay nada malo en la velocidad, pero tampoco lo es el auto de Ferrari, dijo Marco. Que dijo, tengo buena noticia para los seguidores del equipo, este con sede en Milton Keynes. Perderemos algo de peso en Imola. Esto debería darnos una ventaja de tiempo significativa. Una ganancia de tiempo en otras palabras. Nuestro coche es demasiado pesado en este momento. Para que te hagas una idea, si te pasas 10 kilos del peso mínimo, escuchen bien esto. Si te pasas 10 kilos del peso mínimo, te cuesta entre 3,5 y 4 décimas en un circuito como el de Arabia Saudí. Reducir el peso significa utilizar materiales más caros y más ligeros y por lo tanto producir más piezas. Pero tenemos que lidiar con el techo presupuestario. Ahora, ¿quién le mide? ¿Cómo le cuestionás el peso? Se han puesto de acuerdo en no gastar. Pero, a ver. La escuadra con sede en Milton Keynes, optó por materiales más pesados en parte del diseño del nuevo coche para evitar problemas de fiabilidad. En el próximo periodo, las piezas más pesadas serán sustituidas por variantes más ligeras, aunque el techo presupuestario jugará un papel importante. La razón por la que nuestro coche es mucho más pesado tiene varias razones. Sin embargo, no es del todo explicable. Ahora estamos en una situación en la que tenemos que incluir el ahorro de pesos en nuestras actualizaciones para mantenernos dentro del marco financiero. No podemos equivocarnos y producir una pieza dos veces. Tiene que ser una pieza nueva y ser perfecta. Por otro lado, la fiabilidad juega un papel importante. Este coche tiene que soportar otros retos debido a diferentes presiones. Eso lo hace difícil. Antes teníamos un director financiero, pero ahora el Departamento de Finanzas está formado por 10 personas. Esto demuestra lo importante que es que hay que encontrar los compromisos adecuados financieramente junto con los técnicos. Además, se vigila constantemente. También hay rumores de que algunos equipos están muy por encima del techo. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Cómo le probás a un equipo como Mercedes o a un equipo como Ferrari o como Renault de que estén gastando exactamente la plata que dice el reglamento? Ferrari puede hacer trabajos en fibra de carbono para mejorar el Fórmula 1 y decir, esto es para el auto de calle. Mercedes también pueden hacer cosas y dice, esto es una prueba para el camión ese que se maneja solo. O sea, ¿cómo probás de que la plata que tienen que gastar con ese tope máximo en Fórmula 1 sea gastada para la Fórmula 1? Y que estas fábricas enormes, con presupuestos enormes en todo el mundo, no hagan cosas para el Fórmula 1 y hagan figurar que son para autos de calle y entonces saquen la plata de otro lado. Debe ser muy difícil realmente poder manejar esto. Sin embargo, se arroja en un marco, el resultado final es que los equipos del medio como Sauber tienen el auto más liviano y en eso se nos han adelantado. Derrapando. Se nos escapó una carrera increíble la última vez acá, la penúltima vez. Y lo había dicho en el reportaje que me iba a dar revancha, San Luis, un circuito que me cae muy bien. Y bueno, se trabajó mucho, hicimos un par de cosas de cambio en el auto, cambiamos de estructura, todo. Y bueno, creo que está dando su fruto. José, los motores están funcionando muy bien. Román está haciendo un gran trabajo en el chasis, así que la verdad que estamos muy felices, muy contentos. El auto funcionó bárbaro, así que hacia ahí creo que tenemos una buena herramienta por lo que queda el resto del campeonato. Viejo Tala, SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores PAUNI. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala, SRL, somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado. Y contamos con un amplio stock de repuestos, atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala, SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario. Teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Recuerdos y efemerides ahora en el programa, 29 de marzo como hoy, pero del año 1964, se corría la tercera vuelta de Pergamino. Era para los hermanos Semidiosi. Realmente una carrera espectacular y un promedio impresionante. Ganamos los hermanos de Olavarría con la galera en 2 horas 47 minutos, 17 segundos, un quinto. Segundo lugar para Carlos Pairetti, 3 Chevrolet después de los Emilioses. Pairetti a 1 y medio, Cavalén a 5 minutos y Rafael Valdrés a 6 minutos. Quinto Raúl Macera con fuera 9 minutos. Sexto Cordonier con Chevrolet a 10. Suéptimo Ramón Requejo con Chevrolet a 11. Octavo Juan Roberto Machado con Chevrolet a 13 minutos. Noveno Arnoldo Ferrero con Ford a 16 minutos. Y décimo Floreal Colás con Ford a 17 minutos de la galera de Olavarría. Récord de vuelta para Marco Ciani con 32 minutos. Impresionante. A ver, el triángulo, creo que ayer lo dijimos o uno de estos días que también se conmemoraba el aniversario de la carrera. El triángulo grande de Pergamino, no se llegaba a Colón, se doble en el pueblo anterior, en el arbolito. Pero hasta ahí hay 35 kilómetros, otros 30 y tantos, hasta Rojas, unos 70. Y 40 de vuelta hasta Pergamino para cerrar el triángulo, 45. Estamos hablando de unos 105, 110 kilómetros aproximadamente. Y con dos curvas de 90 grados. Ahora hay rotondas. Y una curva muy cerrada, como es cuando volvieron a subir a la ruta 8. Hacían todo eso en 32 minutos. Terrible el récord de vuelta de Ciani. Bueno, el promedio de los Emiliossi, largando de parado, parando a cargar un nafta, casi 195 kilómetros por hora. Y el récord de vuelta de Ciani, esta de 32.50, redondemos en 33 minutos, 198 kilómetros de promedio. De promedio, reitero, con dos curvas de 90 grados. Ahora en el acceso a Rojas hay una rotonda, pero en ese tiempo era una curva de 90 grados. Y la de Pergamino, con cruce de la vía incluido, con dos cruces de la vía incluido. Una curva que es cerrada, que es 60 grados, algo así. 198 de promedio. O sea que iban 240 tranquilamente en la recta. 230, bongalé, con esas gomitas de calle, ¿no? Realmente espectacular. Eso fue un día como hoy, del año 1964. Ah, y no eran rectas perfectas. Había curvas. La S esa larga y doble y complicada, donde suele haber accidentes después del Aeroclub de Pergamino. Y también de Rojas hasta... De Colón a Rojas tampoco es todo derecho. Realmente impresionante lo que hacían con esos autos. Año 1981, Reutemann ganaba y desobedecía la orden de equipos. Yo vi en Río de Janeiro, se corría el Gran Premio de Brasil y fue el famoso día del cartelito John Reutemann. Que el LOL le dijo que nunca vi ningún cartel por la lluvia. Y bueno, le ganó la carrera y eso hizo que arranque todo este problema y toda esta historia. Que terminó con aquella caja trabada en Las Vegas. Que le impidió a Reutemann en el 81, final del año, ganar el campeonato en Las Vegas. Un Las Vegas que va a volver a tener Fórmula 1. Año 1997, Adrián Han, un ejemplo de vida y pasión por los fierros. Volvía a eso, a su pasión, después del terrible accidente y la recuperación. Que le dejaron secuelas para toda la vida con las dos piernas amputadas. En aquel accidente terrible de la Superfórmula en Monza. Volvía en la monomarca de Gol Santa Fecina para demostrar, y tal vez demostrarse, que no le importan los obstáculos que le pone la vida, que uno siempre puede superarse. Fue en el autódromo de Rosario, punteó la carrera hasta la última vuelta. Erró un cambio y debió conformarse con ser escolta de Daniel Harnor, pero volvía a correr. Y un día como hoy, en el año 2014, falleció Omar Suriani, que compitió en el turismo nacional hasta el año 2011. Y a los 58 años después de pelear con una perosa enfermedad, se fue el muy querido piloto de turismo nacional y la Fórmula 2. Omar Suriani dejó de existir en la ciudad Santa Fecina de Rufino, donde residía. Sus restos fueron velados e inhumados en la localidad de Villa Eloisa, donde había nacido. Compitió en el TN, donde logró 11 victorias. Se consagró campeón de la clase 3 en la temporada 96. Fue subcampeón 93 y 2004. Suriani consiguió 6 triunfos con Renault 18, 2 con Volkswagen Gold y 3 con Chevrolet Astra. Y ahora escuchamos al ganador del 4000. Después de mucho tiempo y de muchas carreras, volvió a ganar un Falcon en el 4000 cordobés. En este caso, con Bucholz, con el representante chaqueño, con el Falcon preparado por la familia Mores en las perdices. Feliz por haber logrado la victoria, otra vez acá en San Luis, después de dos años. Tres años, pues sí, fue en el 2019, en ese momento con el Torino de Luchi. Bueno, ahora arriba de un Ford de la familia Mores, con asesoramiento de Juanma Flores. La verdad que agradecerle a ellos por el gran auto que me entregaron. Ya ayer teníamos un auto muy competitivo y faltando una vuelta y fracción, se nos rompe una cubierta. Si no, terminábamos también ahí en el podio. Así que la verdad que feliz. Y bueno, saludar a toda la familia, a mi mamá, a mi señora, a mi suegro, a toda la gente que sigue en la transmisión a través de ustedes. A mis hijos, a toda la gente de Gancedo que hace mucha fuerza. Y nos da una mano para que nosotros podamos estar acá, haciendo lo que nos gusta. Así que bueno, feliz también de poder volver, que el Ford vuelva a lo más alto del podio después de mucho tiempo. Así que vamos a seguir trabajando para seguir siendo competitivo. Y bueno, tratar de estar dentro del playoff y apuntar a las últimas cuatro. Tratar de ser lo más contundente posible, ¿no? Un avión de lo que transportan todo el equipamiento de la MotoGP a Termas de Riondo está averiado en Kenia, pero la organización asegura que llegará a la Argentina. Alguna vez le comentamos que en la Fórmula 1 se movilicen siete aviones Jumbo. Bueno, las motos son más chicas, pero son más cantidad, entonces se manejan con cinco aviones que vuelan por todo el mundo llevando todo el material. Salieron de la isla de Lombo, que en Indonesia, donde se corrió el pasado fin de semana, con todo el material con destino a Termas de Riondo. Los responsables del mundial tranquilizaron a los afectados y aseguraron que todo el material necesario para afrontar el Gran Premio de la Argentina, concretamente, estará el día jueves aquí, el día antes que las motos lleguen a la falta. Las cinco aeronaves debían tomar tierra en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán. Cuatro ya lo hicieron y el material de ellos, que están en de dos equipos, ya descargado en el paddock de Termas. Pero falta el quinto avión, que salió de Indonesia, pero que tuvo problemas cuando venía cruzando África y por lo tanto aterrizó en Mombasa, en Kenia, porque se detectó una avería que lo mantiene en tierra. Ducati es el equipo más afectado, ya que todas sus motos están en ese avión. La del equipo oficial y los satélites, el de Gresini y el de Valentino Rossi, el BR46 Racing Team. Todo esto está dentro del avión posado allí en Kenia. Según la información que maneja el equipo italiano, el material no llegará hasta el BOC del circuito el jueves por la tarde, por lo que habrá trabajo extra y contra la luz para los mecánicos, que deberán montar los prototipos en tiempo récord para tenerlos a punto el viernes por la mañana, antes del inicio del primer entrenamiento libre del fin de semana. Derrapando Se termina el derrapando de hoy, mañana con mucha más información de todo lo que se viene, de la motosipi, de toda la actividad de este fin de semana en la República Argentina, de lo que será la carrera de la fórmula bullense, la apertura del año después de la postergación de la lluvia en marzo, y además la fecha del provincial cordobés de karting sobre asfalto, en general cabrero y mucha más información, volveremos mañana, pero quiero en este momento hacer una mención muy especial, que es el agradecimiento a la gente de Luzto, de herramientas, que a partir de hoy nos está auspiciando también. Muchísimas gracias a Ricardo, su propietario, a Federico, su gerente de marketing, veníamos hablando, bueno, hoy tuvimos un poco más de tiempo ellos por sobre todo, así que bueno, cerramos todo como va a ser, así que muchísimas gracias entonces a la gente de herramientas Luzto, que tiene una amplia, amplísima gama de productos, realmente no sabíamos que fabricaban tantas cosas, bueno, gracias por ser desde el día de hoy auspiciantes de este derrapando que va camino a los 250 programas, que por allí en los 250 programas le vamos a estar sorteando algunas de las cositas de Luzto, ya vamos a ver cómo lo acomodamos, señores, nos vemos mañana, 19.30 horas, edición de día miércoles, este programa que lleva por nombre, Derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM2000, la radio que siempre está.